Misión 95. Después de los exámenes, toca fiesta. Un estudiante random del Edén le pide a una chica hacer su pareja para el baile. La chica acepta y Anya y Becky observan la situación a la distancia. Becky dice que había olvidado la fiesta. Tiene que invitar al señor Lloyd. El maestro Henderson la escucha y le dice que solo los padres que se presenten como voluntarios pueden acudir a la fiesta. Emil le pregunta a Damian a quién va a invitar al baile. Damian le responde que no piensa ir. No va a participar en un evento para niños. El maestro Henderson interviene. No cree que haya nada de malo en que viva esa experiencia. Los bailes son muy comunes en el mundo de la política. Becky le sugiere a Anya invitar a Damian. Anya pregunta que si así se llevarán mejor, a lo que Becky le responde que muchas parejas se forman así. Anya cree que con esto puede hacer avanzar el plan B, y esto es lo que se imagina al pensar en un baile. Con una determinación envidiable, Anya invita a Damian, pero lo deja bien aturdido y él, por supuesto, rechaza la oferta. Sale corriendo mientras el maestro Henderson le recuerda que no debe correr por los pasillos ni insultar a la gente. Al cabo que ni quería bailar con él, dice Anya. Como va a ser una fiesta formal, Becky le propone a Anya buscar un vestido en su próximo día libre. El día del baile, Marta deja a Becky en la escuela. El maestro Henderson saluda a Marta y le agradece su ayuda al día del secuestro. Como tuvieron menos voluntarios, él le pide ayuda y ella accede, indicando que siempre ha sido igual. En el baile están reunidos los niños de todo el curso. Ja, la cara de Marta. Como luego de los exámenes van a ser divididos por nivel académico, inevitablemente tendrán que juntarse con niños de otras residencias. Damian, bien elegante, está tomándose un juguito y sus fieles seguidores le dicen que parece un adulto. Varias niñas observan a Damian. Es apenas natural, es un desmonto. Damian voltea un momento y llega Anya. Todos empiezan a murmurar. La chica obtuvo un tonitrus el primer día por recurrir a la violencia y consiguió la estela más rápida por salvar una vida. Es la chica que se rebeló contra el secuestrador de autobús sin importarle que tuviera una bomba. Becky le dice a Anya que está muy linda, pero no tanto como ella. Y Gwen dice que aunque la mona se vista de seda, ¿pero de qué seda hablas? Responde Damian. Es un vestido de pobres. George se ríe al ver que están hablando más de Anya que de Damian, a lo que él le responde que alguien tan deprimente como él no debería estar en una reunión social. George se va y Damian, enojado, se queja de lo aburrida que está la fiesta. Un maestro de ceremonias interviene. Harán una competencia entre residencias para forjar amistades. La residencia ganadora tendrá un día entero para relajarse en el salón VIP de uso exclusivo de los estudiantes imperiales. La primera ronda será de preguntas donde participarán todos los miembros de las residencias. Quien acierta una pregunta, saldrá. La residencia que saque a todos los miembros primero ganará. Bill retá a Damian, pero a este no le importa, no piensa participar. Eso dice, pero a la viñeta siguiente ya está respondiendo a la pregunta. ¿Cuáles son los siete misterios de la Academia Eden? Lorleen de la piscina 3, el retrato de los estudiantes imperiales que se mueven, la verdadera identidad de Pierre Pommier, el décimo tercer podio del auditorio, el ritual satánico del antiguo edificio de la escuela, el laberinto subterráneo maldito de la sección 4 y la puerta que no se abre en la torre de la sabiduría. Damian se retira diciéndole a los demás que no aceptará una derrota. Es el turno de Anya y no da con la respuesta del nombre completo del director. Damian le reclama, debe tomarse eso en serio. Luego viene la prueba del objeto pastel, digo, de verificar si algo es de primera clase, ropa, tees, cuadras y la última prueba es encontrar estelas en medio de muchos tonitrus. Los primeros fueron los de la residencia Hamilton y de segundas los de la residencia Villiers y justamente la residencia Villiers fue la que obtuvo más puntos. Llega el momento del baile y todos empiezan a buscar pareja. Emil le pregunta a Damian qué hará. Él le repite que no bailará. Es más, mejor cómo que se va. El mesero le ofrece una bebida, pero la rechaza. El tema es que el mesero es Lloyd. De vez en cuando debe apoyar el plan B de Anya. La misma Anya le contó que Damian la rechazó y le dijo tonta. Si hay algún problema, él tendrá que encargarse. Anya se da cuenta que ese mesero es su papá. A Becky le hubiera gustado bailar con el señor Lloyd. Este niño invita a bailar a Becky. En respuesta, otros niños en busca de contactos y oportunidades con los Black Bell también la invitan. Becky lo rechaza a todos porque no le interesan los niños. Como al baile acuden los niños de familias importantes, también es una guerra política. Por eso es que no invitan a los padres. Muchas niñas también van a invitar a bailar a Damian. Él simplemente se da la vuelta. No le interesa eso, pero al dar la vuelta ve cómo este niño le pide a Anya bailar con él. Lo dejó cautivado desde lo del autobús. Se acercan más a invitar a Anya. Emil dice que deben tener un mal gusto para invitarla y Damian no más tiembla. Becky lo termina de poner nervioso cuando dice que Anya podría aceptar a cualquiera. No debió haberla rechazado. ¿Y al qué le importa? Puede bailar con quien quiera. Llega otro niño más. Fue el que ocupó el primer puesto en lengua clásica y le genera mucha curiosidad. Damian se enoja y le arroja algo al chico. ¿Tú quién eres y quién te invitó? Arnold le devuelve la pregunta. ¿Qué derecho tienes de intervenir? Damian le dice, no, no tengo ningún derecho. Y Becky menciona que Anya lo invitó a bailar primero a él. Emil dice que Damian nunca aceptaría la invitación de una plebeya. Bueno, si dijo que no, no tiene ningún derecho a intervenir. Anya escucha los pensamientos Deloitte donde va ordenando a los chicos por prioridad, pero en realidad ninguno le servirá como fuente de información. Pero Anya debería bailar con quien quisiera, mientras no arruine su relación con Damian. Es imposible que un Desmond eligiera a alguien que juega con sus mocos como compañera. Anya insiste en elegir al segundo hijo. Las demás niñas insisten en que las elija ellas. Hizo bien en rechazarla. Esa fue la niña que le pegó. Sus fieles seguidores apartan a Damian y le piden a las niñas hacer una fila. Van a seleccionar la pareja del gran Damian. Las que piensen que tienen oportunidades deberán pasar la prueba. Damian se molesta. No quiere que elijan por él. Además, ya había dicho que no quería bailar con nadie. Anya está decidida a bailar con él. Lloyd recuerda lo que le dijo Anya a los Outen, eso que quiere la paz mundial. Pero luego piensa en lo aprendido con el asunto de Willer. Hay que priorizar la paz entre este y oeste. Debe eliminar sus sentimientos. Por el bien del plan B, se disculpa con las chicas y sus motivos, pero esa competencia la ganarán ellos. El maestro Henderson les avisa que el baile empezará en 10 minutos. ¿Tendrán tiempo para eso? Comienza una guerra sin honor ni humanidad por ser la pareja de Damian. Siento que han pasado como 84 años desde que salió un capítulo del manga. No pasa nada Endo, te entiendo, pero por favor trata de mantener el ritmo. Después de todo este tiempo, espero que este sea el inicio de un arco que traiga algo de avance en la relación de Anya y Damian. No sé qué tanto podrían involucrar a Demetrus, pero ya que apareció, podría ser un buen hilo conductor. Me encanta ver esos arrebatos de celos de Damian y apenas natural que reaccione así. Es un niño y no sabe gestionar bien sus sentimientos. Muy tsundera y todo, pero le interesa a Anya. Y a Anya en principio no le interesa más que por ser la clave del plan de Lloyd. Y hablando de Lloyd, ya quiero ver cómo será su participación para hacer que Anya gane la competencia. Curioso eso de que ya sea más consciente de cómo sus sentimientos están interviniendo en la misión. Y sería bueno que en el futuro ampliaran los misterios esos que mencionó Damian de la escuela. Próximo capítulo 17 de marzo, pero cualquier cosa puede pasar. Invitados como siempre a ser miembros del canal. Por ahora, eso es, eso sería, hasta la próxima.